Un total de seis receptores integran la preselección de béisbol de Holguín, que se alista para la Serie Nacional en su edición 62. En ese importante departamento se aprecia la sensible baja del estelar Franklin Abaye, el más cara del todos estrellas y el más integral de la pasada campaña. Se anota la ausencia de Abaye, sobre todo por su maestría deportiva, pero tenemos el caso ahora de Nelson Matita, que jugó el año pasado con Santiago de Cuba. Ha venido de nuevo a nuestro territorio, es un atleta que tiene diez series nacionales, quizás no tengan la experiencia acumulada de inning, desde el punto de vista que se corresponde con la serie que ha jugado, pero es un atleta que tiene actitud como catcher y desde el punto de vista defensivo. Pensamos que pueda tener un buen campeonato porque se está preparando como tal y confiamos en lo que puede demostrar en el terreno de juego. Además tenemos a Víctor Pá, ya era novato el año pasado, un atleta con mucha potencialidad, tiene un potente brazo y también instinto de catcher. O sea que también está un relevo ahí, también trabajándolo, es garantizado, y tenemos a Jolver Naranjo, atleta que hizo preselección en equipo Cuba juvenil. Tras la salida de Abaye se hace necesaria una rigurosa preparación para sus suplentes, y eso bien lo saben Nelson Batista, Víctor Paz, Jolver Naranjo y el resto de los preseleccionados, que se buscan un puesto en el plantel de los cachorros. El regreso hacia mi provincia a tratar de dar lo mejor de mí, tratar de mejorar en aspectos como la ofensiva, creo que la defensa es mi fuerte, y creo que nada, con tremendas ganas de ayudar a mi equipo en lo que necesiten. Es un orgullo mío estar aquí, primera vez que estoy aquí, gracias a mi resultado que he obtenido, y gracias a profesor Lafita me está dando el apoyo que yo necesito. Creo que Abaye para nadie es un secreto, dejó la varilla bien alta aquí en nuestro equipo, un catcher que en los últimos años fue lo mejor que hubo en el país, pero nada, creo que nosotros tenemos la calidad y las condiciones de demostrar que podemos. Un riguroso trabajo técnico-táctico resulta vital para que los enmascarados holguineros perfeccionen sus habilidades y lleguen en óptima forma a la cercana temporada. Trabajando en la recesión de la ola, en el transfer, y así como el framing, que es convertir bolas en strike. La receptoría es clave en las aspiraciones de victoria de cualquier equipo. Es por ello que los encargados de llevar los arreos en el equipo de Holguín deberán emplearse con gran exactitud en las pretensiones de mantener o superar el noveno escaño alcanzado en la serie anterior. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Noticiero Nacional Deportivo. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!